Hoy, en horas de la tarde, fui informado, lamentablemente, fui informado del fallecimiento del gran maestro del arpa y de la música venezolana, Juan Vicente Torrealba. 102 años. Hace dos años estuve con él cuando cumplió el centenario. Cien años, estuvimos juntos. Un hombre vital, con una mente lúcida, lúcida, Juan Vicente Torrealba. Presionante su lucidez, su amor por Venezuela. Y hoy, 2 de mayo, ha partido. Pido a Dios que lo reciba con música, con algarabía, al baile del Joropo Nacional y nosotros vamos a rendir todos los homenajes, el recuerdo y el reconocimiento a Juan Vicente Torrealba. Misión cumplida, maestro Juan Vicente Torrealba. Misión cumplida en esta vida. 102 años brillando a la música, al alma nacional, a la belleza, a lo bueno de Venezuela, a la Venezuela buena, a la Venezuela bonita. Juan Vicente Torrealba es el símbolo de la Venezuela que sí se puede, de la Venezuela bonita, de la Venezuela de los buenos sentimientos, de la buena voluntad. No puedo olvidar ese encuentro de hace dos años. Cien años. Hay que verle la cara, muchachos, a cumplir cien años, vivir más de un siglo. Y ver el transcurrir de la historia. ¿Ah? Yo le pido a Dios, ojalá, que me cumpla esta petición para ver si puedo vivir cien años o más. Podamos vivir todos cien años, esta nueva generación que se levanta y poder contar esta historia bella que estamos viviendo.